Amor, ya puse la mesa Vos poné la radio, dale Que arrancas sin subtítulos Gordo, vamos al cine A ver qué Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos Ey, Jorge, Jorjito, dale Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos, apurate A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos Le rogamos a la audiencia que apague su celular Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo El programa está a punto de comenzar Pensando en esta cosa de no tener luz A unos, uno va creando y se le van ocurriendo como diferentes formas de entretenerse bajo la penumbra total Vos querés saber qué se puede hacer cuando no hay luz Exactamente Yo me pregunto Por ejemplo, ¿estuviste pensando mucho? Sí, llegué a la conclusión de que nada No, Catri No, no, no puedo hacer nada Bueno Nada, no, al baño puedo decir ¿Cómo? Eso Se puede Se acuchita Tuviste acuchillando mucho, no te entiendo La autosatisfacción La autosatisfacción El corte de luz y la autosatisfacción Dos cosas Un maridaje que va Van Desarrollen Exactamente Se puede Van juntos, ¿no? Porque Es porque no hay nada y bueno, ya que estoy Nadie me ve Como conclusión en general Uno Vive bajo techo de chapa, ¿no? Hermoso ¿Cómo? Que vive bajo techo de chapa Está buena tu conclusión, sí Y cuando uno se muere de calor y se levanta Sí A hidratarse y tal vez a hacer necesidades como orinar Sí Qué difícil que es ¿Qué cosa? Orinar Por ejemplo Sin luz O sea, usted dice que le piso el inodoro Sin luz Sin luz Y yo me imagino que si de por sí los hombres mojan toda la tapa del inodoro Imagínate sin luz Eso es un mito, eso habría que erradicarlo Igual no Te quiero ver a vos con un pito, ¿eh? Bueno, tranquila, Dios que se nos va a morir ya desde arranque Bueno, esto se llama Sin subtítulos, son las 15 Estamos en el famoso ¿Qué tal? 8N Hoy es el 8N El 8N Asterisco 8N No, ya no No es solo 8N Es asterisco 8N Es el numeral, pero bueno ¿Me voy? No, quedate Estás pitadísimo A nosotros no nos importaba el 8N ¿Cuál es la fecha que nos importa a nosotros, chicos? El 8N ¿Cómo? El 8D El 8D Muy bien, muy bien Festival sin subtítulos El 8 Furioso D, exactamente Ahora se puede decir todo, ¿no? Todo con 13 O Ponele Bueno, fuerte lo que decís Para mí no Para mí hay que empezar a despistar a la gente y mandar 13 A La gente no va a saber cuándo va a ser Puede ser el abril de agosto Ponele Puede ser Te moriste con esa que te dicen Sí, sí, estoy en este momento desfalleciendo Pero... Es buena Sí La gente puede decir Se puede comunicar con nosotros La gente puede opinar de esto Gente puede opinar, dice De esto, de lo otro, de aquello ¿Qué fecha te gustaría ir a protestar? ¿O qué fecha te gustaría... 35J, por ejemplo 35J Y medio que es una batalla naval ya, ¿no? Y ya es una batalla naval Pero bueno, las redes sociales son sin subtítulos Y el Facebook es arroba sin subradio El Twitter, el Twitter, perdón Lo dijiste hermoso Arroba sin subradio Y el Facebook... El... Ajá Bueno, Edgardo acá nos tira un dato fundamental Dice que el 7D y el 21D O sea, todos los que no saben multiplicar no sabían esto Cada vez viernes Atención porque es un dato que se... Ah, dice que es fin de semana largo Pero ¿qué pasa el 21D? Ah, es el fin del mundo, según los mayas Ah, por eso lo decía Igual ya salieron los mayas Porque los mayas tienen vocero de prensa ¿Viste? Están tan actualizados Ah, ¿sí? Sí No sabían No, no No se acaba el mundo Ah Así que ponete las pilas Se echaron a trozos También tenemos... Bueno Se acaba, se acaba El blog del programa que es sinsubtitulosradio.wordpress No Sí, sinsubtitulosradio.wordpress.com Sí, el teléfono es... 4635-7391 Pueden llamar Hoy tenemos a alguien que vino el amigo Jair a la radio Vino el amigo Jair y estuvieron los chicos destrellados en el programa Que... Muy bueno el programa Estuvo bueno, estuvo entretenido Son como muchos Mucha gente, ¿no? Sí Comparado con nosotros que somos tres muchachitos Que recién se agregó Liro Que no la dejamos hablar mucho, ¿no? No Igual soy una muchachita yo Igual es una chica que no habla mucho Liro No Para nada Por eso me parece que no habla Pero bueno, lo felicitamos a los amigos de Estrellados Estrellados Es un programa de interés general De cultura De política Muy gracioso también Muy bien conducido Es verdad, muy bueno Vamos ahí En primera No, no En serio que... Es su primer programa aquí en la radio Es su primer programa Así que... Van a ser nuestros vecinos ¿Tenemos vecinos? No teníamos vecinos No teníamos vecinos, es verdad Como cuando estás en un edificio nuevo que no tenés ni vecinos arriba y abajo Cuando teníamos vecinos ¿Qué sería antes abajo, no? Sí Si vos lo querés tener abajo, tenéle abajo Bueno, qué lindo lo que decís Yo lo quiero tener arriba, me gusta ¿Cómo? No, no Estás... Hoy estás sacado, ¿no? Estoy sacado Estoy sacado Estás fuera de sí Me pones acá... Las taquillitas, querés Sí Estás hermosa ahí No, no, no En serio te digo Porque usted estuvo sin luz Estuve sin luz Eh... Cuenten un poquito Estuve cuatro días sin luz Danger Pero... Danger Dicen que la tecnología nos mantiene despistados Cinco Cinco días Cinco Eh... La tecnología nos mantiene como enchufados a cosas que en realidad tampoco son tan interesantes Yo le quería preguntar si usted tuvo alguna revelación estos cinco días sin luz No, no dormí nada porque... Por ahí estuvo creando, pensando, componiendo mentalmente y llegó a una conclusión Porque viste, vio que los... Ahora, los genios antes como que tenían más tiempo, dicen, vio que no tenían... No miraban tele, no había luz Como que estaban todo el tiempo creando Usted no... No No incurrió en eso No No, bueno, no sé si tenías ganas contabas algo, sino... No Bueno Eh... Esta semana fue... Antes de irnos a las taquillas Sí, 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 tenemos varias cosas Fue el fallecimiento del famoso director Leonardo Leonardo... Fabio Leonardo Fabio Tenemos una muy linda canción para recordarlo tan alegremente Si lo queremos escuchar 30 segundos A ver Bueno, pero... Parece que a Leonardo... Le gustaban las muchachitas Le gustaban... Porque... Si analizamos la letra le decía Din don, din don Es el... Poema del amor No sé qué decía Din don se llama el tema Din don se llama el tema Porque Leonardo Fabio aparte de ser director De... Era un artista multifacético Un director de cine político Justo que nosotros armamos esto Este tema de debate en la semana Es un director de cine político Exacto Y la película más famosa Sinfonía... Sinfonía, ¿cómo era? No lo recuerdo Sinfonía para un niño... No Está bien No, no, te digo que hoy está muy bien, ¿eh? Está bueno que vos lo digas No, 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 no A ver Tenés Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo Es la de la década del 90 No me acuerdo el nombre Pero ahora se me hizo una labor Perón, Sinfonía del Sentimiento Ahí está No, no, pero esa no es la más... Disculpame que te contradiga No, no, pero es la... Es la película como la que más lo consagró Y la que más se conoce en los últimos años Que es una película de cuatro horas, ¿no? Más o menos Sí, una cosa así Igual... Fue director... Sí, al Mazza está bien El director de cine... De cine político junto a Pino Solanas También Es cierto, ambos Con una embestidura, ¿no? En un momento bastante... Bueno, Leonardo un poco más peronista Pino También, pero después Es un poco más de izquierda Más obrero, más de la cuestión de los trabajadores Leonardo Fabio era más Más de la calle, ¿no? Era una persona de bajos recursos Y Pino Solanas es progresista de San Isidro Que le mandamos un saludo Que nos debe estar escuchando Pino, seguro que sí Sí ¿Estará en la plaza, Pino, ahora? Y no sé Hace calor, Pino No se me va a descomparar Está grande Pino aparte ya La gente tiene ya unos casi 80 Edgardo decía unas cosas interesantes De quién le chupa... ¿Cómo? ¿La oreja? La oreja Sí ¿Quién le chupa la oreja? Tanto los otros políticos Yo soy un hombre de la radio Un hombre de la radio Bueno, no, pero... La verdad que, poniéndonos serios Es una pérdida grande Para la cultura argentina general Fue velado Fue velado en la legislatura En el Congreso En el Congreso, bueno, fue Cristina En el Salón de los Pasos Perdidos En el Salón de los Pasos Perdidos Fue Cristina a presenciar el velorio Es cierto Tuvo un gesto frente al ataúd Muchas personas lo consideran Uno de los... O el mejor director de culto argentino Digamos, ¿no? Y fue elegido varias veces O sea, Crónica de un Niño Solo Fue elegido como el mejor film Ajá Varias veces Y también el romance El romance de la Aniceto y la Francisca Fueron también elegidas Hizo una película Aniceto En los últimos años Aniceto Aniceto Con Piquimi Claro, que era Es una película de danza Donde los personajes Bailan simplemente Bueno Exactamente Era la continuación de una película Que él había hecho hace muchos años Yo no conozco mucho de la filmografía de... No se nota Y le mandamos un saludo ¿A quién? A toda la familia No, sí, en serio Le mandamos un saludo Bueno, desde acá nosotros igual vamos a seguir Nosotros vamos a hacer un programa Fuera del 8N Tenemos otra cosa Para... Que Liro muy... Un tip de color Que hoy se cumplen 165 años del nacimiento de Bram Stoker ¿Quién es Bram Stoker? Luis Who knows Un stalker Un stalker es una persona que acosan Un stalker es una hamburguesa en... Uno que se coge... ¿Cómo? Muy bien Muy bien Sácalo al otro intelectual Amigo Acá nuestro productor nos dice que es el autor de Drácula Muy bien para él Y como ustedes saben En el cine hay un montón de adaptaciones De Drácula En el teatro Está Blácula Chócula Y está el conde Pátula también, chicos Del Pátulu Del Pátula Es Pátula El conde Pátula es el que Raquet Lo acabo de decir Hace un segundo nomás Lo dije No, Liro lo dijo No Suerte Pero para él Es Pátula es el... Es que estás... En vez de... Metiendo pala, ¿no? Sí, en vez de agarrarse a una persona Va y choré a narco colombiano, ¿no? Ahí los mocosos de los narco colombianos Puede ser, te roba la lina No, en realidad es Pátula por el Pato Donald Pero bueno, porque es un pato Pero... Bueno Era vocitaria 165 años de aniversario de este muchacho Bram Stoker Que fue el creador del... O sea, empezó como una novela Drácula El autor de Drácula El autor de la novela Drácula La película más conocida de Drácula es... Drácula de Bram Stoker Que es de Coppola Sí, dirigida Dirigida por Coppola, perdón Y se considera la adaptación oficial Que no es Guillote, es Francis Ford Está Keanu Reeves en la película Exacto, Keanu Reeves Anthony Hopkins Gary Oldman Winona Ryder Tiene una escena muy erótica En donde... Creo que es Romina Ricci que está en la cama Ahí... ¿Quién? Romina Ricci No, Romina Ricci no Cristina Ricci Cristina Ricci Sí Me voy, ¿eh? No, quédate, quédate El corte de luz medio que... Sí, cinco días sin luz Adentro de... Cristina... Está Cristina Ricci Aguantando, ¿no? En la cama ella se está... Mano... Exactamente Se está manoseando toda Sí Con la ventana abierta Esperando que venga ¿Quién? Drácula ¿Y entonces? Y nada, se la morfa y se la come Ah, ¿como? Se bajó un poco el volumen ahí Ah, no Sí, ahí la come Es como que relaciona lo erótico con el vampirismo Le dice, vení que te chupo la sangre Coppola, Coppola Pero nunca le explicó por dónde ¿Podemos sacar la cortina? Es un viejo violín Francis Ford Coppola Sí, y borracho Ok Porque tiene un viñedo en California Y vino acá, según Rodrigo Lacerna A hacer una película con cinco pesos Con cinco mangos y se la pasaba Los arpatos Los arpatos Levantan todo el codini Exactamente, la gente no sabe que Coppola vino a hacer una película acá que se llamaba Tetro Que no le pagó a nadie O sea, la persona que hizo El Padrino Que sé de haber llevado sus... Unos pesos debe tener Unos dineros No lo debe haber agarrado el corralito Y no, seguramente no Pero bueno ¿Cómo fue esta semana? Esta semana Esta música nos pone de gardo Me suena a otra cosa Bueno, esta semana en el puesto 10 Tenemos a Ted Que sigue ahí El amiguito, el osito chiquitito ese Creado por los de... Yo me salgo la remera Sacatela acá porque no hay problema Luego sigue Argo en el puesto 9 En el puesto número 8 Paranorm... ¿Cómo era el libro? Paranorman Paranorman Perdón Porque es una palabra entera Es difícil de... De dónde ponerle El tilde Esperando la carroza Esperando la carroza En el puesto número 7 Tercera semana de la espera de la carroza 78.000 peloturas No, 38.000 personas que fueron a verla al cine Yuri, tenemos que ir, eh ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiguita? Es una vulgara En el puesto 6 Sinister En el puesto 5 Hotel Transilvania Esta para los chicos Franky Winnie El estreno El estreno Esta quedó en el puesto 4 Igual metió 60 lucas Bastante Sí, bien De nuestro amigo Tim Burton En el puesto 3 Búsqueda Implacable 2 Del amigo Liam Neeson En el 2 Actividad Paranormal 4 Que fue desfancada Desfancada ¿Sabe por qué, no? Se le espera ¿Por qué? 007 Operación Skyfall ¿Le suena? No Hacimos el especial hace unas semanas Este programa era No sé si eras vos El que... Sí Bueno, ese es el puesto número 1 Que llegó a 156.000 espectadores En lo que... En 7 días Metió 156.000 Hay que tener ganas De ir a ver James Bond ¿No? Porque generalmente Se repite la historia Yo no la iría a ver Bueno, yo fui a ver Búsqueda Implacable Después de eso Yo no tengo autoridad La verdad que sí Estaba por decirle lo mismo Te lo estaba por decir Te lo estaba por decir Vamos a escuchar El primer tema ¿De la noche? De la noche Y lo va a presentar Nuestra amiga Lirola Sí Vamos a escuchar The Shoop Shoop Song Que es una canción Bueno, no No la presentes No la presentes Lirola Dejala Ya llegan las noticias Que no le importan a nadie No le importan A nadie En Sin Subtítulos Más claro Echa elegancia Sí, al parecer un delincuente Entró a robar un banco En Estados Unidos Más precisamente En la ciudad de Pittsburgh Y fue detenido Aunque él entendía Porque ella que había dado Un plan perfecto Al parecer el malhechor Bañó su cara con limón Toda su cara con limón Convencido de que Así sería invisible Ya que él afirmaba Que había funcionado Con una cámara en su casa Entrada de esta noticia La bella Silvina Escudero Salió a aclarar Que ella también Quiso hacer invisible Quiso hacer invisible Cuando Cómo olvidarlo, ¿no? Sí Fue fotografiada Con semen En todo su rostro Grande Silvina Bueno Deporte Nacional Se realizará La semana entrante En Sudáfrica El torneo De escupidas De estiércol De kudum Antiguo deporte africano En el cual Los participantes Tienen que ponerse Una bolita De caca Para hacerlo así Académico De esta especie De antílope en la boca Y escupirla Lo más lejos posible Sí Y al parecer Hubo mil inscriptos Argentinos Para sacar materia Fical por la boca Pero la pareja Argentina seleccionada Para representarnos A la competencia Sería el tándem Elisa Carrió Y Edu Feynman Que parece que les gusta Muy seco De vientre Sí, el músico Escocés Rod Stewart Está presentando Su autobiografía Por ese motivo Fue entrevistado En el programa estadounidense Access Hollywood No sé si ustedes lo conocen Donde hizo una revelación Inesperada Que no está en el libro El bueno de Rora Afirmó que durante un tiempo Consumió cocaína Por el ano Sin subtítulos Quedate Quedate que igual se entiende Vení, vení Dale, vení Quedate que se entiende Bueno, estamos acá todavía ¿Por qué bueno? ¿Por qué arrancaste con bueno? Porque no me di cuenta Que no vi la luz roja Acá nos dice Sí, acá nos dice Charlie Barbosa Sigo pensando que Daniel Craig Es un churrete Bueno Daniel Craig Que es el de 007 Comparto, comparto la opinión Adherís a la opinión ¿Por qué es esta cosa Dice Buena peli Colores primarios Con John Travolta Emma Thompson Y Katie Bates Katy Bates Bueno Acá nos dejaron su opinión Nosotros no comentamos Pero vamos a estar hablando De cine político De presidentes un poco Porque Estás acudida la semana Por la política Las elecciones en Estados Unidos Que ganó Ganó el negrito Volvió a ganar Que lindo que lo diga Medio como que Te me das vuelta Un poco racista Pero metés una de calo Una de arena ¿Cómo que es rubio James Bond? Ganó un negrito Claro, claro No te casás con nadie ¿Ganó un negrito o no ganó un negrito? ¿Ganó? Sí, pero No está bueno que lo digas así No, quedate Quedate que Porque hay que Después del programa Hay que Hay que garpar Arriba de la mesa Entonces quedate Ya, ya, igual ya jugó Ah, jugaste ahí Sí Bueno Eso es lo que nos va comentando Vamos a hablar de cine político entonces ¿Es esto cierto? Cine político Cine político ¿Qué carajo es, no? ¿Qué carajo es? Nosotros siempre hablamos como de géneros Siempre tendríamos ¿Cuál es la mejor comedia romántica? Tungui ¿Cuál es la mejor película de terror? Pungui Sí ¿Cuál es la mejor Eh Eh Película bizarra De clase B? Churungui Generalmente el cine político Es difícil hacer el género cine político Pero cuando nosotros hemos Hemos Armado Hemos establecido un marco teórico Y decimos Cine político Aparece un presidente Y lo metemos ahí Contexto conceptual Le diría yo Claro Pero sí Aparece un presidente Es cine político Así tenemos algo de que charlar Porque si no estamos en bola Nos ponemos la casaca del gran Martín Palermo Y le damos para adelante Exactamente Porque cinco días sin luz Eh No sé qué carajo vamos a hacer Así que Por ahora estamos aguantando Bueno, generalmente el cine político Es como que proporciona Los elementos suficientes Para reflexionar sobre una realidad A veces, ¿no? Generalmente el cine político También está relacionado Con lo que es el cine militante Y tiene Es muy amigo del documental El cine político El cine político es muy amigo del documental O sea, van de la mano Sí El cine político también tiene esa cosa De que no se lo puede diferenciar De que De que A qué A qué partido pertenece Sí Sí, en general Eh Trata de no De no construirse como una tendencia Sino construirse como Sociológicamente No importa Me voy a ir Atravesando toda la sociedad Quería decir No como Desde un partido Sino desde un conjunto de personas Que viven En comunidad Claro Hubo una película muy interesante Que se estrenó Que ahora no recuerdo el nombre Que estaba George Clooney Que era candidato a gobernador Sí Que era Algo de plan No recuerdo Estoy gaga hoy Sí Pero era muy interesante Era un jefe de campaña política Que hacía la campaña para George Clooney Y eran todos Haciendo lobby para todos los candidatos a la vez Sí Y se termina quedando con el opositor a él Ok Una película muy interesante Que Podría decir cine político En realidad no es cine político Sino que Cine de campaña Cine de campaña Exactamente Pero El estudiante La película de Santiago Mitre Es verdad Sí, muy buena película Yo la vi ¿La vio? ¿Y qué piensa? Y es un poco política Porque digamos que te muestra Cómo es la política en la facultad Además está filmada En la UBA En la UBA En la Facultad de Ciencias Sociales Y bueno Y te muestra cómo Cómo son todas las movidas Que se van haciendo Este Y cómo él va a estar El militante base Exactamente Exacto La persona que empieza en la universidad Y yo pregunto Abriendo un asterisco Esto El militante ¿Milita para Jugar ahí Con alguna chica Que le gusta A usted capaz Que tiene un poco experiencia En eso En su época Sí ¿Milita? No No Edgardo El militante Es para Voltearse a una ¿Sí? Estás Ahí Me parece que Degardo igual Y sí Vas a comprar el pan Y te dice que es para voltearte una mina A mí me vive Y sí Y sí Claro Claro El cine militante Podría Podría tener Un comienzo más sucio De lo que pensamos Tal vez Me llegan los mails hermosos Ahora Está buena que lo tengas prendido Sí Eso podría ser Una posibilidad Hay como Un mensaje me llega A ver dice ¿Quién te manda? A ver Mi padre dice Tu papá ¿Qué dice? No hay luz Dice te vamos a buscar Te vamos a buscar Hermoso Qué lindo Qué lindo Bueno Estabas diciendo entonces El cine político Estabas hablando ¿Te acordás? Recién Sí Te desconcertó ¿Para qué te sacó el celular? No Estaba pensando de Que es un género Como cualquier otro Y los protagonistas Que suelen tener Como habíamos dicho antes Como varias caras Suelen ir para allá Es como que en realidad Nunca tienen definido Si son buenos o malos ¿Tienen más cara que Unicosaedro? Eso fue lo que pusimos Quería decir esa palabra Icosaedro Generalmente lo que es El cine político Está por lo menos En el último tiempo Ha sido basado En hechos reales Sí Y si no Generalmente agarra Como procesos históricos Muy importantes Y los modifica Haciéndolos un poco Más ficcionales Más explosivos Sí Es una realidad paralela De lo que es Por ejemplo Yo estaba pensando La Ola La Ola es una película Que Fuerte Claro Pero que relata Como lo que sería El cine Uy como estoy ahí Sí En realidad Es un experimento Digamos Es un experimento Pero que tiene mucho que ver Con el nazismo Exactamente El eslogan es ¿Vos crees que volvería a pasar? ¿O vos te creíste que no volvería a pasar? Ajá Se podría decir igual que lo que es cine político Es bastante amplio Tenemos desde las películas que son documentales Las películas que mezclan un poco Lo ficticio con lo documental Y tenemos también Aquellas películas que son ficciones Como la típica saga de películas De presidentes de los Estados Unidos ¿Para cuál? Eh Ah, yo quiero saber esa No, hay una película muy buena de presidentes Que es hermosa Abraham Lincoln contra los vampiros Es buenísima esa Esa le iría a ver Que se insinúa que Abraham Lincoln Era el mayor Además de ser el presidente de los Estados Unidos Tenía tiempo para Tenía tiempo para salir a cazar vampiros Un campeón Y después la gente no sabe Que está Abraham Lincoln contra los zombies También 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 una película de presidentes No estadounidenses Pero recuerda la película Invictus Esta que Morgan Freeman hace De Nelson Mandela Muy buena película Muy buena película Y la verdad que también toca Desde lo ficcional Un No solo un Un presidente ¿Para qué? ¿Cómo que es eso del motor? Claro Eso es verdad Ricardo No una cuestión solo política Es una cuestión de cambio social y estructural Que fue para Sudáfrica Terminar con el apartheid Y que tienen un presidente negro ¿No? Exacto Y esa película surge El título de esa película Invictus Surge de un poema Que se llama Invictus Que no recuerdo el autor ahora Y era el poema que Nelson Mandela Leía todos los días en la cárcel Mientras estuvo preso 22 años 22 años creo 27 años me parece que estuvo 27 años Poquito Y hasta que logró salir Después uno se queja de estas 5 días sin luz ¿Vos te la pasás cantando de estas 5 días sin luz? Bueno es ¿Por qué no vas a la ONU y presentás un referéndum? Y me meten 27 años A Troden 27 años preso Sí, seguramente Puede ser Kennedy fue un presidente también muy Y tiene en medio una historia de película Y su familia Es un presidente de 2 años Y la gente lo sigue recordando Como si fuese el mejor presidente Que ha habido en la historia de los Estados Unidos Y la muerte El asesinato le da como Enaltece ¿No? Y siempre Siempre hay una tendencia Hay una En la escena de Tom Hanks Tom Hanks De Forrest Gump De Forrest Gump Forrest Gump cuando lo saluda A Kennedy Y no lo recuerdan Sí, sí, la recuerdo No sé qué querías decir No, no, quería decir eso Que también está citado de ese lado Hay una película Oliver Stone también es un director muy Muy político No sé si que hace tantas películas de presidente Pero sí es un Un director muy político La última que hizo fue Torres Torres Gemelas Era la que era con Nicolas Cage Que se caía Sí, sí, sí Que bombero Siempre Y después hizo la de Chávez Después hizo al sur de la frontera Oliver Stone La de Chávez Sí, en realidad Habla con todos los Habla con Kirchner Cristina Evo Rafael Correa Lula da Silva Fernando Lugo Y Raúl Castro Y bueno, también Hugo Chávez Y Evo Morales Y con el Polillita da Silva Con el Polilla da Silva Y con el Mencho Medina Bello Parece una mínima participación Pero Es como Hizo como un documental Sobre presidentes Socialistas Socialdemócratas Esta tendencia De centro izquierda Que apareció en América Latina Es alta llanta, vieja No Y con este alta llanta Nos vamos al corte Que la gente comente Por favor Pero seguimos platicando Luego del mismo Y tenemos otra canción Y tenemos los estrenos Y tenemos un montón más de cosas Y nos vamos a desnudar también No te olvides Parece que nos desnudamos Empezamos Lilo Son las 10.35 ¿Y cuántos grados hace? Acá adentro 137 137 grados dentro del estudio Fahrenheit, Celsius Debido a los cortes en todos lados Acá en la radio tampoco hay luz Hay luz solo en una fase Que nos permita hacer el programa Darles este envío Llegarles a sus casas Que de sur vuelva la fase que se llevó Hacemos acá una denuncia Y que se vayan todos Está sacado Una denuncia pública además Tenemos una sola fase Dicen que no podemos putear a Edesur Nosotros no vamos a putear a nadie Digardo No somos de putear Bueno pero no sé Y después viene un auspicio De Edesur Bueno y recordemos Que nuestros amigos De Pim Pampum Alquileres Nos van a proveer los equipos Para filmar este fin de semana Este fin de semana Sí Muchísimas gracias A Pim Pampum No queremos decir Que si bien el festival Queremos comentarle Es como Podrán ver en Facebook Es como una especie De obra de teatro Pero dicen ¿Y qué van a filmar? Bueno Vamos a filmar Va a haber algún que otro Imagen y sonido Hay unas cosas ahí Yo soy un espectáculo ¿Pero qué se trata de esto? ¿Cómo es? Es una obra de teatro Usted viene, se sienta Y ve una historia desarrollada ¿Cómo es? Tenés que venir y sentarte ¿Pero cuánto sale? Sale 50 pesos Nada más No es tan caro Es en el teatro El Picolino En Palermo ¿Puedo pagar con tarjeta? No No Pero no tengo 50 pesos Bueno Una pena No sé qué quiere Bueno, entonces me voy No voy Y pero es el 8 de diciembre Tenés tiempo hasta el 8 de diciembre Acá me dice el señor operador Si puede ¿Cómo? Si puede Se ofrece Acá el operador dice Si un espectador O barra Espectadora Viene y dice No tengo plata Les ofrezco una a la mida Y sí Y bueno Y bueno En una de esas Para las tensiones Y bueno Ojo que va a haber actores La semana pasada Presentamos a uno Exacto Y se ha incorporado Nueva gente al elenco Va a haber varios actores Y también hay un tándem Y hay gente que no es Un dúo que Que parece que Tienen conocimiento Son gente Gente muy dócil Pero no son actores Actores Estás matando Claro Acá El hilo hace como De directora ¿No? De vela Sí Al top No, no, no Está bien Está bien Bueno Vamos a filmar Este fin de semana Gracias a la gente De Pim Pampum Que nos presta Los equipos Vamos a estar acá Por el barrio Floresta Vamos a estar filmando Vamos a estar con un cartel Es muy ameno El que quiere pasarse Y ver como filmamos Está más que invitado ¿O no? Exactamente ¿Usted qué le parece? Me parece que la gente Está más que invitada Vamos a estar en el barrio Va a haber un cartel Que los va a identificar Es verdad De temprano vamos a estar ¿A qué hora nos juntamos? Ocho de la mañana Ocho de la mañana Hasta las Hasta que terminemos Hasta que se vaya el sol No, ¿sabés lo que vamos a llevar? Una buena sándwich de milanesa Porque el hambre que va a haber Sí Digo ¿Y volverá la luz para ese momento? ¿Le volverá la luz a usted? Que no la voy a ver Yo, que tengo contactos Un poco más cercanos ¿Cómo? El sábado va a volver ¿Usted qué tiene contactos? El sábado va a la tarde ¿Pero por qué no le dice a la gente? El sábado va a la tarde El sábado va a volver Bueno, entonces Alguien de la gente Que el sábado puede volver Volviendo un poco al tema Del cine político Y del cine Queríamos apuntar al cine presidencial ¿No? También un poco Y hubo una película Muy interesante argentina Que se llamó Yo presidente Yo me la he comprado Esa película En DVD Usted dice Yo la he visto Y creo que La mosca Que está con Carlos I Vanillaco Se roba la película No sé si usted recuerda Toda la escena Con la mosca Y él espantándosela Parece que Parece no En esta película Presidentes democráticos Ramón Puerta Eduardo Dualde Raúl Jozin Puerta Presidente de dos días Bueno Por una puerta Entró Y por la otra Salió Fernando de la Rúa Y el querido Rodríguez Sá estuvo también ¿No? No, Rodríguez Sá Carlos Saúl Está Rodríguez Sá La película Pero pide un millón De pesos Exacto Para que lo filmen Rodríguez Sá Eso está filmado Aparte Sí, está filmado El famoso presidente Que lo han encontrado En un hotel Con algo Como usted dice Un desodorante Colocado En las zonas Finterosas Exactamente Pero lo encontraron Con eso adentro El que dijo Que no iba a pagar La deuda externa ¿Recuerda? Dijo Nosotros no vamos a pagar La deuda externa Y en un año Un millón de puestos de trabajo Vamos a salir Unos verdaderos conchudos Unos verdaderos conchudos Le duró siete días Bueno Y hay una tendencia No solamente Hablamos del sur De la frontera De Oliver Stone Pero también hay una tendencia A estos presidentes ¿Recuerda Lula El hijo de Brasil? Por ejemplo La película El documental Del querido Lula da Silva Claro También está Cocalero Una coproducción argentina Y boliviana Que hablaba un poco En realidad Primero habló Sobre unos campesinos Resistiendo A estos yanquis Que les venían A invadir las tierras Para afanarles la coca Ellos resistieron De ahí se derivó Otra película Que se llama Evo Pueblo ¿Te la conoces? Sí Bueno No, te quería comentar Hay una La famosa película Argentina De cine político Es llamada La hora de los hornos De los hornos ¿Acá adentro estamos así? Como la hora De frecuencia cero Sería de 22 a 23 Sí Una película que dura Cuatro horas nada más Ah Dirigida por Pino Solanas Que se fue haciendo en etapas ¿No? Primero se filmó una parte Y Pino Que empina ¿No? Pino que empina La marihuana Pero nosotros tenemos Hay varios Hay bastante cine político Acá en Argentina Acá mucho Quería terminar la idea Dentro de la película La hora Estás como mauro vial ella La hora de los hornos Están los famosos discursos De Perón Lo que siempre vemos en internet Lo que vemos en Capuzotto Cuando dice Claro Le dije Un pseudo punkito Con el acento finito Exacto En el que fueron las precursoras De las letras de rock Exactamente Esos videos son todos firmados Por Pino Solanas De Perón en el exilio Están muy buenos esos videos Fuera de broma Y también Hay una película Que habla sobre el golpe Al querido compañero Bolivariano Hugo Chávez Allá por el 2002 Que se llama La revolución no será televisada En realidad no se llama así en inglés Pero es la traducción que le hicieron Y la verdad que es una gran película No sé si usted tuvo La oportunidad de Watching No Todas las películas De que hablan sobre los desaparecidos Podrían ser también catalogadas como Carayolimpo Después está La noche de los lápices Y hay muchos Perdón Que no van derecho Porque por ejemplo Kamchatka Que tenemos acá La que juegan al TEC Es el que juegan al TEC Por eso se llama Kamchatka digamos Pero a la vez Como que la dictadura Rosa muy de cerca el guion Pero a veces no es lo central Pero hay mucha película Bueno Infancia Clandestina Que es la preseleccionada al Oscar Es una película que va de lleno Al exilio Que generó La última dictadura Bueno El secreto de sus ojos también También se ve asignada Por la dictadura Y por el movimiento político Argentino en general Exacto ¿Puedo decir algo al aire? Sí Al aire Una infidencia voy a decir Lo quise contactar a Benjamín Ávila El director Y me dijo No puedo saludos Esa fue su respuesta A la entrevista ¿El director de qué película? De Infancia Clandestina Benjamín Ávila Digo ¿Te gustaría hacer una entrevista? Capaz si le decimos que No puedo saludos Votamos a Cristina Tal vez Por ahí viene Porque lo vi ayer en 678 678 Sí Lo vi también ahí Hablando sobre su película Y le hizo lo emocionante que fue Claro Bueno Capaz no tiene ganas De brindarse Hay también muchas películas Juan y Eva Juan y Eva Ahora se va a estrenar Néstor Kirchner la película Néstor Kirchner la película También El Gardo la va a hacer Sí Néstor Lemi de movie Néstor Kirchner Hay otra película que Yo no la vi Pero que se llama Goodbye Lenin Es excelente esa película Es una película En la que le ocultan A una Que le ocultan A una persona Que el muro ya se cayó Claro Es una persona que está en coma En realidad Se despierta en un coma Y le dicen Mirá La mujer La historia es que La madre de una familia Era Era una ferviente Digamos Seguidora Del partido Ay no me sale Por Dios Comunista Comunista Exactamente Y ella entra en coma Y en el proceso En el que ella entra en coma El partido comunista Cae 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 el muro Cae el muro Y entonces Cuando ella vuelve El goma El hijo Se desvive Y empieza a buscar cosas Como para que ella No se dé cuenta Y empieza a buscar Todos esos productos Que vendían los comunistas Etcétera Es excelente La película Mírenla Es que fue Morales Morales Apuntes Cayetitas Traviata Exactamente Mates Venden mucho Pantalos Exactamente Ropo también Son de vender Está bien Está buena esa película Digo Lo que contás Que de verdad De un año para otro Cayó totalmente La mitad del mundo Todo el sistema político De la mitad del mundo Se desbarató Es un proceso Pero en un año para otro Salió Racing campeón Racing salió campeón Acá hay muchos Que hemos nacido Por esas Nosotros Por esas Nosotros nacimos Y se cae el muro Y venen al poder Y jamás Vimos a Argentina campeón Somos gente De mucha suerte Somos gente Con mucha suerte Y que no tenemos luz Le decimos Es como un chivo Que estamos diciendo No tenemos luz Lo venimos peneteando mucho Un dato Volviendo al cine político Sí por favor El actor principal De Goodbye Lenin Es el mismo actor De Salvador Que es la historia De Salvador Puig Antich Que es uno de los últimos Ejecutados del franquismo Daniel Brühl se llama Es un actor alemán Me gusta mucho el cine alemán Y me gusta en particular Ese actor Por eso Le gustan los rubios Es racista Es racista Es morocho ¿Le voy a cortar el micrófono? Por favor Cortá el micrófono Cortáselo por favor Listo Ya no puedo hablar más Porque es racista A ver habla Yo no soy racista No está saliendo al aire Listo Por racista Por racista No está saliendo al aire Como conclusión final Hay muchas películas De hecho ya El ciudadano Kane Esa película Que es un antes Y un después Para los que analizamos Los medios Habla de un viejo mañeto Podría ser Una especie Una especie De mañeto Acá ahora la gente va a decir Qué quipnelístico De puta que son No Si viene a escuchar el programa Te llegó otro mensaje Le mandamos un saludo Bien fuerte tu viejo Que no debe ser Que estás al aire Porque no te conoce mucho No Capaz no tiene mucha idea Debe decir Qué Pero no Estamos tratando Por todas Ya no se puede estar En un lado O estás de un lado O estás del otro Nosotros no estamos con nadie No estamos con nadie Acá teníamos Primary Colors Esa película que nos decía Cacho De John Travolta Y la historia De unas elecciones primarias El voto hasta el último minuto Inspirado en el matrimonio Clinton Esta película Con esa mezcla De políticas y faldas Que tuvo el matrimonio Que tuvo Bill Más que Hilary De hecho Hilary Ahora tiene un puesto Bastante más importante Bill quedó medio Tocando el saxo en casa Mirando tele Me parece Capaz le están tirando la ¿Cómo? Le están tirando la goma A otra bibliotecaria Ok Claro Esto es joda Esto es joda Cinco días sin luz Falta que venga Lo traemos ya yo Y hacemos el programa Sin producción Sin entrevista Esto es joda Esto es joda Bueno tenemos Dijimos que el primer tema Era de los pica piedras En realidad dijimos Que era de otro tema No importa lo que pasó Ustedes me tienen que decir que si Dijimos que el otro tema Dijimos que el primer tema Era de los pica piedras Bueno y tenemos otra canción Lilo Es esto verdad Tenemos otra canción Ah mira Que ahora si es de Shoop Shoop Song Que es una canción escrita Por Rudy Clark Y cantada por Betty Everett Y Cher Y Cher Cher perdón Realizó un cover Para la película Mermaid Es una película En la que fue también protagonista Les mando un saludo A mis compañeros de sonido Mermaid Las sirenas Volveré Sin subtítulos En tu idioma Catarro ¿Por qué no me invitaste boludo? Es lo más triste que he vivido en mi vida Bueno no es Más o menos Básicamente a yo nunca la pongo es lo mismo ¿No? Tiene algo que ver con eso Es cierto Estamos hablando de Cher Cher la intérprete del tema anterior Del cover ¿No? De la película que anunció Lilo Estábamos debatiendo Si era una mujer bonita o no En su momento Cher dice que No la conozco Tiene más tapizado Que un sillón ¿No? Sí está muy operada Es como Pero Está más estirada que Este envío Que este programa Más o menos Más o menos No no Tanto no Tanto no Tanto no Tirar basura Tirar dinero a la basura Fue La ciudad está hermosa Con toda la basura La ciudad está hermosa Pero Magny estaba muy preocupado Viendo a Kiss Muy preocupado Sacándose fotos ¿Qué pasa? No me ando No no Edgardo solamente Mira atento Te está bancando La ciudad Y la barbilla Te está bancando La ciudad Por eso No nos vas a cortar La libertad No decimos nada No decimos nada Macri lo amamos Está Dejanos Nunca van a matar Las ideas iguales Bueno ¿Quiere que le cuente Algunos de los estrenos Que vienen? Yo quiero ir al cine ¿Está? Hay muchos estrenos Pocos estrenos Hay un montón de estrenos Justo hoy Hay un montón de estrenos Bueno bien entonces Si si Muy bien La primer Prima que lo voy a decir Es el profesor Lazar Usted me dirá ¿De qué carajo me estás hablando? Bueno Es un tipo Que es argelino Y se va a dar clases a Canadá Y le cambia la vida A todos esos chicos A los cuales le da clase No me voy a contar más Voy a contar un poquito de todo Tampoco tanto Parece como la sociedad De los poetas muertos Si pero con chicos 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 de primaria digamos No gente así universitaria Luego días de pesca Que es esta de Alejandro Aguada ¿Se acuerda que nosotros Tenemos un conductor Que le gustaba mucho a Alejandro Aguada? Si se se acuerda No 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 Siempre que me hace acordar Al culiado En el sin careta Es verdad En el sin careta Parece que es un ex alcohólico Alejandro Aguada Que busca desintoxicarse Y como hobby elige la pesca Que es divertido ¿No? Ir a pescar ¿Te le gusta? Programón Es divertido ir a pescar Bueno y parece que va a buscar a la hija Ya que estaba en una de esas Va a buscar a la hija Que parece que no vio nunca Y capaz está pescando Y la encuentra ahí Igual es aburrido pescar chicos No te dejan hablar Cuando vas a pescar Es cierto Luego aquí un envío interesante Que se llama Sacar el micrófono Si Siete días en La Habana Usted dirá ¿Qué es? Son siete capítulos dirigidos por Benicio del Toro Pablo Trapero Julio Medem Elía Suleiman Gaspar Noé Juan Carlos Tabío Y Loren Cantent ¿Qué pasa que me...? No, no No, no Le quiero comentar que son varios Son varios Y cada uno muestra su imagen Digamos de lo que es La Habana En el 2011 Es como una especie Es un documental Luego viene Crepúsculo Amanecer parte 2 Nuestro amigo Roberto Patti Nada fácil El hijo del Patti O sea Claro El hijo del Patti Nadie lo había dicho eso Que estrena dos películas esta semana También estrena Belle Amie Que en realidad es en francés Belle Amie Que sería amigo Lindo amigo ¿No se llama como politis? Algo había... Es una adaptación De una novela De un ton del hilo Es así Es como yo El tipo es como yo De Mopassant De Mopassant Me comentaron Es un pobre que seduce Chicas ricas Chicas ricas Y así tiene ascenso social Como yo, ¿no? El historio de un personaje Que relega un segundo plano En los principios morales En favor de los modales complacientes Esa es la sinopsis Me están jodiendo No, esta es la frase Es la mejor frase de la sinopsis Parece que es una obra emblemática De Goy Mopassant ¿Recuerda Mopassant? Que lo leímos Goy Mopassant, sí Muy parecido a Edgar Allan Poe Esos cuentos que no tenían final Que de repente se terminaban Que no entendíamos Qué carajo estábamos leyendo La secundaria Bueno Dulce de Leche Es otra película que se estena Una historia Es argentino Muy bien, chicos Que están Pero que son Holmes Y Hércules Poirot El Dulce de Leche No sé si es argentino Porque Gardel Ya no es argentino Es francés Gardel Bueno, pero es argentino Por adopción Vino acá Si hubiese quedado en Francia Capaz no era Gardel ¿Qué le pasa? Es uruguayo Hay que Sí, no sé ¿Querés ir a...? Ah, vos te querés ir a Uruguay Porque ahora legalizaron la... La marihuana Y 40 gramos 190 pesos Me contó un amigo No sé No sé No sé si es barato o caro Eso no me lo contaron Edgardo quiere ir a comprar ¿Querés ir a...? ¿Vos querés...? Vamos Yo te acompaño Pero por vos Dale El fin de semana Arrancamos Bueno, son la historia De dos chicos Que se quieren mucho Esta dulce de leche No vamos a contar mucho más SOS Familia en Apuros SOS Familia en Apuros Con un título Que ya usted la quería ver Podemos aclarar A nuestros oyentes Que deben ser en cantidades ¿No? Porque después del 8N Uno se viene a escuchar ¿Qué es SOS? Ese es el llamado De Clave Morse Para pedir ayuda Ajá No lo sabía No, no sabía Bueno, yo tampoco Pero... No, no, sí, sí Y está nuestro amigo Billy Crystal En esta película Haciendo de... Volvió a Billy Familia en Apuros Dos, para todos los niños Estos personajes Todos amarillitos Muy buena la película Mi villano favorito Uno, esperamos ampliamente Las dos Me parece que es la que voy a ir a ver yo Usted va a ver Mi villano favorito Luego viene Maldito Sean Que es una película También de... Terror Una película de dos chicas Que no está muy bien Del Marulo ¿Hay tijereta? Hay esperanza Hay esperanza de pecho Hay esperanza Y luego se estrena... Yo tengo un amigo Que lo voy a repetir Que dice... Sí ¿Qué dice? No teta No voy al cine Bueno Bueno, Flaco Cogí, sabemos todo Y sí, claro Sí, claro Sabemos todo Pero él dice eso Celebration Day Se llama esta película Que presenta el último show Que dieron los Led Zeppelin El 10 de diciembre del 2007 Por cierto, fui a ver a Robert Plant Muy recomendable Un poco escueto Pero muy recomendable Como... Como dato curioso Es... Cómo se han estrenado En los últimos años Películas documentales Que hablan sobre bandas Que tocan recitales de bandas Y sabés cuál es lo curioso Que aparte de estrenarse En salas alternativas En horarios alternativos Porque esto no la podés ver No la podés ver a las 8 de la noche No, no se puede Porque no está Está a las 11 de la mañana A las 2 de la tarde Cómo llegan los mensajes, ¿no? Sí, tremendo Y... Perdón, ya termino Perdón, Lilo Porque te estoy matando hoy No, no, no Estamos bien, estamos bien La estoy... Sí La estoy matando Hacer una... El INADI Se estrenan los martes Los miércoles No, no tienen los estrenos convencionales Así que... Las películas sobre recitales Se va a estrenar una de... Sí Coldplay ahora Coldplay, es verdad Eso te iba a decir No solamente bandas Con trayectoria Como Yuchu Como... Bueno, Coldplay Ha salido una de Morrissey Morrissey, perdón No Morrissey Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Bueno La de Muse, por ejemplo Una película de Muse Bueno Que es una banda Que tiene unos 10 años Sí, que se venga a estrenar Una película de Muse acá Chocó un poco Ya se estrenó, ¿eh? ¿Para cuándo una película Era más gratis? ¿Para cuándo una película De los genientos del rock? De Nene Malo De Yerba Brava De los Guachiturras De Mala Fama De Mala Fama De Mala Gata De Super Sobaco De La Rama De Olor Aguizo También Grandes bandas Que han tocado La fibra De la cultura popular De Nene Malo De Nene Malo De Nene Malo De Nene Malo Bueno, esos son Igual los estrenos Los tenemos en la En el Blogspot Le saqué el volumen a esto Y sigue llegando Está sacado No te funciona No te funciona la luz Sin embargo Te funciona muy bien el celular ¿Dónde lo cargaste? Contanos ¿Qué estuviste haciendo hoy Sin luz? Contá un poquito, por favor ¿Qué estuve haciendo sin luz? Tuve 8 horas en un bar ¿A quién le mandas un saludo? A mis compañeros de Sanidad A tus compañeros Nosotros también le damos un saludo Porque este corto que vos hiciste Estuvimos nosotros Acá nos hacen así con la mano Igual ya veo que esto lo agarran Y el sumario me lo abren a mí, ¿no? Ya, esto es seguro No, no es seguro No es seguro No es seguro Todas las películas de zombies de Romero Son políticas, dice Charlie Barbosa Por ejemplo, en Facebook Sí, es verdad Eso es cierto El zombie está relacionado con lo político Eso sin duda La minoría Los que vienen a comer Sí Podría ser Acá nos está hablando Maggie Nos está hablando Maggie, que alelo Sí Nos le mandamos un saludo bien fuerte Le mandamos un saludo Que está escuchando el programa Como siempre ¿Cuál es la primera que querés ir a ver vos, Lilo? Yo iría a ver La de Robert Pattinson ¿Cómo se llama? No te importa Decí la verdad No te importa Decilo ¿Está todo bien? No me importa No te importa Tenés, vela a mí Vela a mí Ahí está Esa Bueno, el problema de Pattinson Es que es un muy mal actor Podrán decir que el hombre Pattinson Es lindo y todo Pero es un muy mal actor Y ponerla en una película así Pero bueno Yo voy a ver mi villano favorito 2 Y después dulce de leche Yo voy a ver dulce de leche Y voy a ver también Esperanza de pecho ¿Cómo? Esperanza de pecho va a ser Mi villano favorito 2 También la quería ir a ver ¿Tendría que ver la 1 primero, dice usted? ¿O no hace falta? No ¿No? ¿Usted la vio? Sí Supongamos, ¿no? No, no, sí, sí la vi ¿La vio? Ah, no quería recordar con quién No, no No es por eso No me acuerdo de qué se trataba No, bueno No importa Me pasa eso Estoy Estás acá Hoy estás acá Más o menos Bueno, este calor que hace Nos está echando del programa Nos está echando Y recuerden Estamos arribando a las orillas de las 11 Alquileres.com.ar Bueno, pero también te cocinan en tu casa No, no Les mandamos un saludo muy grande Pedire la luz Les agradecemos mucho Lo que van a hacer por nosotros Lo que van a hacer por nosotros Provernos de equipos para filmar este sábado Así que si la gente nos quiere acompañar este sábado Y este domingo vamos a estar filmando por el barrio de Floresta Exactamente de Rivadavia y Mariano Costa para dar una referencia Por ahí, la carra, el parque Avellaneda ¿Vos, Lucas, querés venir? Bueno, acá Lucas de la Río quiere venir Está totalmente invitado Acá era desde las 8 de la mañana hasta que se haga de noche Estamos todo el día A las 6 vamos a venir acá No, Angelichi Rivadavia es otra cosa que usted debe haber frecuentado ¿No es cierto? Ahí hay que firmar, ¿no? Al Verdi White hay que ir Al Verdi White también Bueno, si quiere vamos, Edgardo, ahora Arrancamos por eso al lado ¿Te parece? No, no ¿Qué está de novia? Te me bajás en todos, Edgardo ¿Qué dijo? ¿Te casaste, Edgardo? No ¿Te casaste? ¿Estás casado? No, no nos invitó Pero ¿cómo no nos vas a invitar? Escuchame, nosotros te podemos hacer buenos regalos No sabía que estaba casado No, no, nosotros tampoco Bueno, nuestro blog donde pueden escuchar nuestros programas es sinsubtitulosradio.wordpress.com Y en YouTube pueden escuchar el programa, buscan sin subtítulos Aparecen ahí todos los programas hasta el día de la fecha Ya vamos a subir el de hoy Exactamente Tenemos los estrenos en el Wordpress, tenemos noticias en el Wordpress Si quieren saber un poco de cine No se olviden que viene el 8D también Lo estamos esperando El 8D, 8 de diciembre, festival sin subtítulos en el Teatro Picolino, Fit Roy 2056 Fit Roy y Humboldt ahí a metro, a 5 cuadras de Santa Fe Exactamente Ahí por programas Alkwood Se puede pedir las entradas mediante el Facebook y el mail que es SST Festival, ¿no? Sí O no recuerdo exactamente Sí, sí, SST Festival, arroba, igual en el Facebook está el evento Y si no pueden llamar al número de teléfono que está publicado No lo vamos a decir al aire para que nadie Preguntan por Pablo Preguntan por Pablo y ahí le van a dar su entrada, se la vamos a acercar a su mientras Sí, no, es Pelé, es Pelé lo que tenés ahí Te gusto esto que tengo acá Sí, muy rico Y los esperamos el 8 de diciembre, 21 horas 21 horas puntuales esto, ¿no? Sí, porque no va a ser puntuales No, no, bueno, te pregunto Nosotros somos puntuales Nosotros somos muy puntuales, así que son las 11 Previamente a lo que es la historia va a haber cortometrajes Ah, mirá, no estaba enterado yo Sí, va a estar un cortometraje Emanuele Ah, esa la tengo, es una rubia que empieza a desnudarse de a poco Me contaron igual Después va a estar toda la... La perfecta el calor Brazers Ah, Brazers, muy bueno Y me desenredes los ojos